Pintoresco Pueblo de Pescadores Pintoresco Pueblo de Pescadores Nuestro punto de partida, la capital, haremos un viaje de cuatro horas en automóvil, pasando por dos departamentos diferentes del noreste del país. Viajamos poco antes de la puesta del sol para llegar hasta nuestro primer destino, la cabecera departamental San Carlos. Aquí pasaremos la noche para continuar la segunda etapa de nuestro viaje. Amanece en este rústico y pintoresco pueblo. Después de una noche de descanso, es momento de ir al muelle, donde nos reuniremos con un grupo de jóvenes, estudiantes procedentes de Estelí, con los cuales compartiremos esta épica aventura. Nos encontramos exactamente desde donde nace el río de 200 kilómetros de longitud en San Carlos. Así que vamos a emprender un viaje lleno de mucha aventura, adrenalina y que les digo, mucho por mostrar. Así que nos vamos a trasladar hasta el castillo. Bueno, acompáñanos. Pues yo estoy acá sentada porque lamentablemente ya no había espacio para nosotros, para el equipo de producción. Pero ni modo, ¿qué le hacemos? Aquí estamos compartiendo con estos chavalos bastante animados. Nos acompañan desde Estelí, vamos a conversar con ellos. ¿Cuál es tu nombre? Cindy Altamirano. Cindy, contame, ¿de qué carrera sos vos? Bueno, nosotros somos del primer año de administración turística de la UNAM, Managua, Farensteri. ¿Y quién los trae por acá? Pues vamos a compartir con los habitantes del castillo, con la población, a conocer su cultura, que también es nuestra. Como personas del sector turismo, nosotros debemos conocer todo en Nicaragua. Dicen que los de turismo son bien bajos. ¿Ustedes vienen solamente a conocer, a explorar la zona vagana, como decimos los chavalos? ¿O vienen con un trabajo asignado? Bueno, esa es una de las partes hermosas de la carrera, por supuesto, pero estamos en una gira de campo. Contame, ¿cuáles son las expectativas que traes para el equipo? Bueno, yo quiero conocer, saber mucho de la historia, quiero ver los diversos lugares que hay, porque, bueno, no conozco y quiero asombrarme con lo que hay aquí. ¿Ustedes hacen estos viajes bien seguidos? Bueno, no, es primer año que estamos y es primer viaje que hacemos. Oigan, y dicen que ustedes los de turismo son los más animados. ¿Qué dicen los de atrás? Parece que sí, así que señores, así empieza la gran aventura. Nos dirigimos hasta el castillo. ¡Uh, así que el castillo no! ¡Espera, muchachos! No siempre las cosas salen según el plan. Por la seguridad nuestra y la de los demás, no se nos permitió viajar debido a la sobrecarga de la lancha. Pero el plan debe continuar. Haremos espera la siguiente embarcación, aunque con medio día de retraso. También esos momentos inesperados son los que hacen parte de nuestra aventura y es lo que sucedió en este momento. Ustedes me miran con maletas porque no nos pudimos ir en la lancha, pero pues hay que hacer espera, pero como de todo hay que sacarle provecho. Así que hay que animarse y vamos a explorar la zona a ver qué más nosotros les mostramos por acá a ustedes. Y viajar es una aventura, sin importar las condiciones que tengas. Por eso yo me animé a dar un tour aquí en San Carlos, aprovechando el tiempo que nos quedó disponible. Así que vamos a recorrer esta pequeña y rústica ciudad en bicicleta. Fundada en 1526 y con una población actual de 15.000 habitantes, San Carlos es un asentamiento estratégicamente ubicado entre el lago Cocivolca y el río San Juan. Forma parte de sus pobladores la actividad pesquera. Sin embargo, esta no es la principal fuente económica. El comercio y el turismo son los pilares de la economía del pueblo. Y por aquí me encuentro con Ronnie, él fue el encargado y pues quien nos recibió en este viaje. Gracias Ronnie, cuéntenos qué nos espera, qué lugares nos va a mostrar en este departamento. Sí, bueno, en primer lugar, bienvenidos a Río San Juan, una de las zonas denominadas Reserva de Biósfera de Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué recomendación puede darle a ese turista, a ese visitante que viene a conocer este lugar, pero que no venga como un turista de farándula, sino de explorador? ¿Qué recomendaciones puede darle? Bueno, yo, para mí, lo que veo absorbado de visitante es que valoran mucho el contacto con las personas, el conversatorio entre la persona comunitaria y el turista. El turista se interesa por la parte social mucho. Usted ya tiene varios años de experiencia de andar en esto del turismo, ¿es rentable? Pues en cierta forma sí, porque es bien remunerado, es decir, siempre recibimos guías, tal vez de otras zonas de Nicaragua, pero el guía local también ha hecho su esfuerzo, ha creado algún producto que él únicamente lo domina, que es de mucha importancia para el visitante, que le gusta conocer de la historia y la cultura de los sitios. Aquí es en donde nace el Río San Juan. Efectivamente, aquí es donde está el enclave, nosotros le llamamos la Bocana del Río o la Bocana del Lago Cocibolca o Lago de Nicaragua.